Si me pido un beso en tu mirar, me tengo una cita reservada Una copa, no vela y tu mirar, yo sé que tú no eres mala Vete de nuevo después de tantos años La misma carita, el mismo colpito, eso es un milagro Tu soniza marca el mío que pasaron los años Quiero volver contigo para hacer que te hice mucho daño Besarte otra vez, chingarte otra vez Sentí yo tu pie por última vez Porque yo te quiero y tú a mí me quieres Tenerte bien, Kimba, aquí para siempre Porque yo te quiero y tú a mí me quieres Tenerte bien, Kimba, aquí para siempre Yo quiero saber si tú vas a volver, dime si tú vas a volver Vido en la playa tomando un café, como aquella primera vez Que yo siento tu piel, yo te quiero tener Dime qué vamos a hacer esta noche, bebé Yo te quiero sentir encima de mi piel, ah, encima de mi piel Si me pierdo que sea en tu mirada, que yo tenemos una cita reservada Una copa, dos velas y tu mirada, yo sé que tú no eres mala Si me pierdo que sea en tu mirada, que yo tenemos una cita reservada Una copa, dos velas y tu mirada, yo sé que tú no eres mala Porque yo te quiero y tú a mí me quieres Tenerte bien, Kimba, aquí para siempre Porque yo te quiero y tú a mí me quieres Tenerte bien, Kimba, aquí para siempre Yo te quiero saber si tú vas a volver, dime si tú vas a volver Vido en la playa tomando un café, como aquella primera vez Si me pierdo que sea en tu mirada, tenemos una cita reservada Una copa, dos velas y tu mirada, yo sé que tú no eres mala Si me pierdo que sea en tu mirada, tenemos una cita reservada Una copa, dos velas y tu mirada, yo sé que tú no eres mala Warswick, de aquí pa'l mundo, papi Yeah